...previsible. La gente que habla porque tiene boca. Pinza a tu aú. Melody, la copa diferente ha patrocinado el informal. Natural Hombre de Don Algodón. ¿Eres natural? Natural Hombre de Don Algodón. Patrocina Cine 5 Estrellas. Prefiero viajar solo. Gracias por pensar en mí. ¿Qué pasa? Tía, mi madre se ha enterado de los de Europa 15. Con lo que habla. Europa 15. 15 minutos diarios para llamar a Europa por solo 1.500 pesetas al mes. 15 minutos. Todos los días. Telefónica. Llega el nuevo Ford Mondale. Con el exclusivo sistema de protección inteligente. Y con la última tecnología en motores. Nuevo Ford Mondale. Líder natural. Líder natural. L� Ms. T yeni tal. Ahafa. África. Llega. Estrella. Vino. África. Llega. África. 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 Ar incidence. I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know May your day be merry and bright And may all your Christmases be white I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know And may all your Christmases be white Eternity for man Calvin Klein Now ını And may all your Christmases be white Cada Navidad, tus sueños juegan a la lotería. Que la suerte te acompañe. ¡Shh! 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 Muchos, muchos niños que en este país no pueden tenerlos. Campaña Toy Saras Unicef. La ilusión está en juego. El Monopoly vuelve a McDonald's. Ahora, con más premios que nunca. ¡Ya me ha tocado! Ven, juega al Monopoly y gana. Rochas Man. La nueva fragancia para hombre de Rochas. Para llegar a los mejores sitios de Internet, no es necesario complicarse la vida. Ven directo. Escápate a Telecinco.es. Ralph Lauren Romance para hombre, para mujer. ¿Quién sabe si les gustará? Cuando hagas un regalo, no corras el riesgo de equivocarte. Elige algo que sabes que gusta, como las especialidades Ferrero. Puedes escoger Ferrero Rocher, Moncherie o todas las especialidades Ferrero en el exclusivo surtido Prestige. Especialidades Ferrero. Regalar lo que gusta es un placer. El regalo que todos quieren es Quiero. Porque ahora Quiero te da 14 canales, horas gratis de Internet y el mejor fútbol y cine de regalo. Seis meses con todo por solo 5.000 pesetas, ni un duro más. ¿Quién no quiere un regalo así? Noa, el perfume prodigioso de Cacharel. Me encanta venir a este lugar. A mí me gusta llamarle la tienda. La verdad es que nadie te lo pone tan fácil, ni tan bonito. Ves tantos regalos. Siempre encuentras cosas nuevas. Siempre te envuelve la amabilidad. El corte inglés. La tienda de Navidad. Bombón, o de Toilet. Bombón patrocina esta película. Antes y después, el miércoles a las 10 de la noche, en Telecinco. Para él es ilusión. Para ti, con este frío, un posible riesgo. Por eso, dale Actimel de Danone cada mañana. Para él está buenísimo. Para ti, son 10.000 millones de LKC inmunitas. Una bacteria láctica que ayuda a reforzar su organismo contra bacterias indeseables. Actimel de Danone. Refuerza tu salud y la de tu familia. Minifruits. Las nuevas fragancias de Don Algodón. Y ahora también, Minifruits Tropical. Hay cosas que ni en estos días podrías evitar. Noche de paz, noche de luz. Pero hay una cosa que tú siempre puedes conseguir. Llegar. Gracias por cumplir las normas. Feliz Navidad. El verdadero número uno del año. Alejandro Sanz. Memo de Cacharel. El perfume visionario para hombre. Descubre aspirina. Hay quien mire al cielo para relajarse. Yo solo veo problemas. Ya llevo 32. Y el ruido es lo de menos. Lo peor es controlarlo todo. Y lo primero que debo controlar en días como hoy es mi dolor de cabeza. ¿Has visto mis aspirina? Ya hace tiempo descubrí que realmente me funcionan. Aspirina con ácido acetilsalicílico alivia eficazmente el dolor de cabeza. Descubre todo lo que puede hacer por ti. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. El destino une a las personas. Y con esta tarifa, aún más, Madrid-Paris desde 9.800 pesetasida y vuelta con Spaner. Nuevo polo. Ahora, más polo. Vaya música. Luzió la original. El coche, buen anuncio. Rompa con la idea de que el mejor seguro de coche es el más caro. Llame al 902-123-123 y pregunte. Línea directa patrocina Más que Coches. Toda la acción y la belleza se dan cita en Más que Coches. 30 minutos trepidantes reservados esta semana para la madrugada del viernes. Descubrirán los automóviles y motocicletas que marcan la diferencia. Y este viernes, analizaremos la mejor opción de compra de un vehículo en Internet con Autocity.com. Algo fresca de rosas de Adolfo Domínguez. Te presentamos Pizza Frankfurt de Telepizza. Con Mini Frankfurt y una suave mezcla de quesos. No está buena, está bestial. Los juguetes vuelven a la carga. Soy su guía Barbie. Disney y Pixar presentan Toy Story 2. Ya en vídeo y DVD. Soy una patata casada. Soy una patata casada. Como todos los años, te regalamos vales descuento por el importe total de tus compras para utilizar durante el año 2001. Solo en Toy Saras. Acqua di Gio. Giorgio Armani. Una cuenta con un 5% TAE es excelente. Pero si además le ofreciera una tarjeta para sacar dinero, sería perfecta. Uno E presenta la cuenta corriente que una rentabilidad y todos los servicios de una cuenta corriente. ¿Por qué conformarse? Inconformistas, bienvenidos a Uno E, el supermercado financiero. Cada pelota cuenta. Cada punto es decisivo. Si quieres ganar, tendrás que dejarte la piel en la pista. Con Virtua Tenis te juegas más que un partido. Dreamcast. Agua en común. Para él. Para ella. Agua de Loeve. Natural Hombre de Don Algodón. ¿Eres natural? Natural Hombre de Don Algodón. Patrocina Cine 5 Estrellas. ¿Ha venido el cartero? Es impropio del líder espiritual de Tibet espiar a la gente. Freixenet presenta... Las burbujas de... Aragón. Madrid. Malears. Castilla y León. Navarra. Galicia. Cantabria. Asturias. Andalucía. La Rioja. Extremadura. Castilla-La Mancha. Murcia. Euskadi. Canarias. Cataluña. Militas Valenciana. Esclection. Scotia-La Mancha. Tactical-La Mancha. Charlastка. Ac Wish Rim. Santa. discutril en común. aaaaa a la Guyana. ¡Lori Masel! Maestro, por favor, toque para nosotras. ¡Lori Masel! ¡Lori Masel! ¡Lori Masel! Brindamos por la felicidad para todos. Brindamos con FecheDead por la parte del mundo. FecheDead les desea felices fiestas. ¡Gracias! ¡Gracias! Los mejores disc jockeys La mejor música En el mejor disco Technics, The Original Sessions Technics ¿Quién sabe si les gustará? Cuando hagas un regalo, no corras el riesgo de equivocarte Elige algo que sabes que gusta, como las especialidades Ferrero Puedes escoger Ferrero Rocher Monchery O todas las especialidades Ferrero En el exclusivo surtido Prestige Especialidades Ferrero Regalar lo que gusta es un placer Biyu, Biyu Patrocina al salir de clase ¿Te gustará esta fragancia? Sé tú misma, Biyu De lunes a viernes En Telecinco Un error le ha despojado de su familia Arnold Schwarzenegger Deberá luchar para recuperar su identidad Está clonado al hombre equivocado El sexto día Miracle Miracle Tú lo haces posible La nueva fragancia de Lancome Tenían un plan para hacerse ricos Necesitáis mi ayuda Ahora, ella les llevará a la aventura En la ruta hacia El Dorado En los mejores cines El Tonjón ha vuelto El Tonjón patrocina el especial musical One Night Only Ya la venta el disco definitivo de grandes éxitos de El Tonjón El Tonjón en concierto Este sábado A las doce y media de la noche En Telecinco Cada día GSM Box Envía desde Internet Miles de mensajes a teléfonos móviles de toda Europa Apúntate Es gratis GSM Box Sin cables Sin límites Este año me he portado muy bien Y os pido esa consola con acceso a Internet Ya sé que es mucho pedir Pero os pido ese peluche Que da a luz un huevito y habla con él Y una bici fantástica De esas con cambio de marchas Muchas gracias por tantas facilidades Los juguetes de tus sueños Están en el Corte Inglés La tienda de Navidad ¿Por qué comprar tarjetas Unicef? Para darles un hogar Natural Hombre de Don Algodón ¿Eres natural? Natural Hombre de Don Algodón Patrocina 50 por 15 Todos los días En Telecinco Todo éxitos Los 50 números 1 del año 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 Todo éxitos Número 1 en ventas Cómo le gusta la fruta Ahora Nestlé tiene un nuevo postre para él 100% natural Puré de frutas Nestlé Con miel o cereales Este es su postre Para mi bebé, confío en Nestlé ¿Hasta dónde puede llegar la justicia? Tienes una hija, Jake ¿Qué harías tú? Sandra Bullock, Samuel L. Jackson Kevin Spacey, Donald Sutherland Matthew McConaughey Tiempo de matar El lunes a las 10 de la noche en Telecinco Todo está preparado Telecinco presenta Canciones de Navidad Con Emilio Aragón Hemos tapado esto solo para recordarle lo que se pierde Ahora mismo al no desgrabarse hasta un 48% Desgrabe hasta un 48% y disfrute toda su vida al 100% Pentaplan de pensiones Caja Madrid Lumiere La nueva fragancia de rochas Natural Hombre de Don Algodón ¿Eres natural? Natural Hombre de Don Algodón Patrocina Cine 5 Estrellas Hace tan solo un mes Escapamos de una muerte segura a manos de unos bandidos ¡Muantos! 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 Llega el nuevo Ford Mondale con el exclusivo sistema de protección inteligente y con la última tecnología en motores. Un nuevo Ford Mondale Líder Natural Telecinco Estas Navidades te lleva a tu casa el mejor opción de estreno para toda la familia. ¡Prepárate! George de la Junta La Mujer del Predicador ¡Feliz Navidad! Un ratoncito duro de roer De jungla a jungla La historia de Mogli Medidas desesperadas Tantas cucharas y tan poco tiempo para disfrutar Cine de Navidad en Telecinco ¡Qué pasada! Es malo conseguir lo que deseas La vida no es en blanco y negro La vida es en oro Yaddo 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 El nuevo perfume de Cristian Dior Cada día Sin límites Prometo que si algo no me gusta No diré que me gusta Lo prometo Promesa patrocina Grandes Relatos El décimo reino Este sábado a las 11 menos cuarto de la noche en Telecinco Haz zapping con tu coche Porque ahora Si lo compras con el pasaporte Peugeot Cada tres años puedes cambiarlo por otro Peugeot Devolverlo O quedártelo Con total libertad Y con las mejores condiciones Estrenar un Peugeot nunca fue tan fácil Pasaporte Peugeot Solo tienes que pedirlo Descubra Stee Lauder Pleasures Y ahora Llévese este regalo al comprar Pleasures de Stee Lauder La verdad es que podría ser arquitecto, ¿no? Sí, no es mala idea Pero yo preferiría que fuera médico Ya sabes Seguro que se le daría O mejor algo más técnico Como ingeniero Y construir puentes Y satélites ¿Por qué no va pensando también en lo que usted? Quiere ser de mayor Hágase ahora un plan de pensiones BBVA Y obtendrá tanta rentabilidad Que podrá hacer lo que quiera cuando se jubile Además, con BBVA se llevará magníficos regalos O de Toilet Máximo Dutti Guama Que pocas cosas necesitas para gustarte Máximo Dutti Guaman patrocina esta película Tiempo de matar El lunes a las 10 de la noche en Telecinco DVD Una película en un disco del tamaño de un CD La imagen es el doble de nítida que la del VHS El sonido es tan increíblemente limpio Que oirás hasta el ruido de un alfiler al caer Puedes escoger idioma, subtítulos, pantalla normal o panorámica Que a la venta más de mil películas Desde lo que el viento se llevó Hasta la increíble Matrix Descubre la sensación DVD El sustituto Con MSN Hotmail puedes acceder a tu e-mail Donde quiera que haya una conexión a Internet MSN Hotmail El e-mail privado más utilizado del mundo MSN Estás en tu casa Bombón O de toalete Bombón patrocina El Informal El Informal De lunes a viernes a las 9 y media de la noche en Telecinco He jugado miles de partidos He ganado todas las competiciones ¿Todavía crees que puedes ganar? PC Fútbol 2001 Acepta el desafío Las ligas más importantes del mundo Mercado de entrenadores Editor de jugadores y equipos Y juega con tus amigos en red con 3D Match Online PC Fútbol 2001 Por solo 3.995 Ya a la venta Intuition La esencia de una mujer La nueva fragancia de Stilauder No sé qué llevarme Ay, qué resfriado Estoy fatal Anda, tómate algo y métete en la cama Un frenador caliente Tengo que descansar Frenador Hot Lemon Trabaja mientras duermes Y te ayuda a descansar ¿Cómo estás? ¿Lista para salir? Frenador Hot Lemon Donde hay un resfriado Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico En las distancias cortas Es donde una colonia de hombres se la juega Brumel Mejor cuanto más cerca Parroquia con problemas Y predicador sin soluciones No os rindáis No os rindáis Vas a echar abajo mi iglesia Una ayuda vendría que ni caída del cielo Apareció de repente como si se hubiera caído del cielo ¿Quién le envía exactamente? El gran jefe en persona ¿Y yo con estos pelos? ¡Qué horror! Soy un ángel ¿Se trata de una broma? Denzel Washington Whitney Houston Mi padre te confió, San Mateo ¿Cómo te atreves a abandonarla así? La mujer del predicador Escucha a tu corazón Y haz lo que te dicte El próximo viernes a las 10 de la noche Un estreno de Cine 5 Estrellas A todos nos gusta recibir regalos A ellos también 28 de diciembre Gala Inocente Inocente Estas navidades con Airtel Es fácil compartir Porque podrás hablar por cuatro pesetas minuto Un parfum des instants précieux Trésor de Lancôme Natural Hombre de Don Algodón ¿Eres natural? Natural Hombre de Don Algodón Patrocina Cine 5 Estrellas Le aseguro que no habrá rendición Mientras yo esté en Chamdo Con la creación de la fragancia Manifesto Hemos querido hacer una celebración de lo que tenemos Isabella Rossellini Manifesto Es mi fragancia Los nuevos televisores Sony Vega con DRC Te dan hasta cuatro veces más resolución Perfecto para el DVD Sony Vega Para no perder detalle La próxima semana La Lotería de Navidad llega el viernes a las 10 de la mañana A las 3 y media Un cuento de Navidad en Al Salir de Clase Y por la noche Denzel Washington y Whitney Houston Soy un ángel La mujer del predicador El sábado El décimo reino llega a su desenlace final El veneno es el arma que utiliza la reina Y a continuación Miguel Bosé y Ana Torroja en concierto Girados Domingo Nochebuena A las 4 y cuarto Una aventura de ensueño Debes hacer una promesa de amor eterno La princesa Cisne Y a las 9 y media de la noche Emilio Aragón dirige Canciones de Navidad La próxima semana En Telecinco Donde encuentras la inspiración Donde tú decidas Descubre la tecnología de red inalámbrica Compaq Y los portátiles armada serie M con procesadores Intel Pentium 3 Para poder conectarte sin cables a la red de tu empresa En cualquier lugar de tu oficina Bienvenidos a las tecnologías de la inspiración Compaq O de toalette a cross Fresco sí Frío no Vengues ¿Quién te lo hizo? Lo prohíbe Chasis Chasis 2001 Una odisea musical Chasis patrocina esta serie Walker El fin de semana En Telecinco Han robado su identidad Pero han cometido un gran error Arnold Schwarzenegger El sexto día Cien por cien números uno Cuatro CDs con todos los éxitos Cien por cien números uno El disco del año Es que te veo Ha llegado la policía española ¡Está todo solucitado! ¡Pues esto es tu madre delito! ¡Jame mal! Yo no soy un drone Yo en tierra All is love Disarondo original Jefe, ¿renovamos nosotros los programas? La facturación y la logística la podemos organizar con Internet, si es muy fácil. ¿Por qué no creamos una base de datos con todos los clientes potenciales? En contenidos.com su empresa podrá participar en la nueva economía. ¿No crees que con una tienda virtual venderíamos mucho más? ¿Quieres verla? Contenidos.com Cuando limpias, incluso después de aclarar, los gérmenes y la suciedad pueden permanecer. Pero con las nuevas toallitas humedecidas de Don Limpio, usas una nueva cada vez. Limpia perfectamente y al acabar simplemente, latigas. Toallitas Don Limpio, como tener una esponja nueva cada vez que limpias. Casa Polti presenta Lecológico, el nuevo aspirador que... ¿Piensan en la salud? Lecológico, el único con filtro de agua. Toda la suciedad acaba en la cubeta. Su exclusivo filtro de agua captura polvo y ácaros en todos los rincones del hogar y los restituye por aire puro. Lecológico Polti, se bebe el polvo y purifica el aire. El Tonjón ha vuelto. El Tonjón patrocina el especial musical. One Night Only, ya a la venta el disco definitivo de grandes éxitos de El Tonjón. El Tonjón en concierto. Este sábado, a las doce y media de la noche, en Telecinco. Lejos. Cerca. Difícil. Fácil. Sea cual sea la necesidad de su hogar, población, industria o negocio, Conrepsol Gas dispondrá del mejor servicio y de una energía muy económica, el gas propano. Si los huevos, las alfombras o las tazas pudieran elegir, pedirían UFESA a Agrícola. No hemos inventado el pequeño electrodoméstico, pero hacemos mucho por perfeccionarlo. UFESA. Quiero esa. Enia. Su nuevo disco ya a la venta. Congestión nasal. Vix Spray nasal despeja rápidamente y dura hasta ocho horas. Vix Spray nasal. ¡Qué alivio! Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Desde Intermont queremos pedir tu colaboración para ayudar a los más pobres de la Tierra. Un poco de agua aliviará su sed una vez, pero con tu ayuda podrán construir un pozo que dará agua potable a miles de familias el resto de su vida. Podríamos hacer tanto con tu ayuda. Gracias. Si quieres un teléfono resistente a los golpes y con conexión a Internet, lo tienes fácil. Nuevo y resistente Siemens M35. Be inspired. Solo los mejores DJs podían traerte el mejor disco de sesiones. Duelo de DJs. El mejor disco de sesiones. Estas Navidades con Airtel es fácil compartir porque podrás hablar por cuatro pesetas minuto. ¡Suscríbete! 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 Descubre Internet con Eres Más. Más accesible, más rápido, más cercano. Eres Más. Convéncete. Descubre Internet con Eres Más. Más accesible, más cercano. 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 Oiga, ¿le gustaría estar seguro? ¿Seguro? ¿Usted lo que quiere es que no me lance? Lo que quiero es hablarle del lanzamiento del nuevo Citroën Sara, que es más seguro. Pues no me diga más, que me lanzo. Para celebrar el lanzamiento del nuevo Citroën Sara, 500.000 pesetas de ahorro en Sara, 400.000 en Saxo y hasta 600.000 en Santia. Hasta fin de mes. Cada día, GSM Box envía desde Internet miles de mensajes a teléfonos móviles de toda Europa. Apúntate. Es gratis. GSM Box. Sin cables. Sin límites. ¿Crees que no volverá? ¿En serio? ¿Nunca más? Hoy no es suficiente tener un pelo sin caspa. También quieres que no vuelva a aparecer nunca más. La caspa puede ser historia con la avanzada tecnología de HS. Los champús normales solo eliminan la caspa de la superficie dejando restos en el cuero cabelludo. HS trabaja en tu cuero cabelludo cada día, haciendo desaparecer la caspa allí donde nace y actuando en tu pelo al mismo tiempo. ¿Así los demás querrán besar tu pelo? Nuevo HS. El secreto de un pelo sin caspa que dan ganas de besar. ¡El perro de San Roque no tiene rabo! ¡Porque Ramón de Amiré se lo ha cortado! ¡Pelocha! ¡Perro! ¡A me mate! Recordamos que el plazo para conseguir un año gratis de los mejores canales acaba el 31 de diciembre. Si alguien tiene algo que decir, que dé un paso al frente. Abónate y en menos de 72 horas disfrutarás un año gratis de los mejores canales. Guía digital. Un ex marine busca empleo. Pensaba que estabas trabajando en una misión secreta. Si la ocasión lo merece. ¿Qué? ¿Te arrepentirás? Me encargaré de él. ¿Qué hay de malo en ejercer de profesor? Buenos días, clase. El castigo corporal viero está permitido en nuestro sistema educativo, señor Smith. Si la disciplina es lo que cuenta. Intentas acabar con los RDD y quiero ayudarte. Me huelo que hay droga y donde hay droga hay dinero. Tom Berenguer. Toda tu vida es una operación secreta. El sustituto. El martes a las 10 de la noche en Cine de Acción. Llega el nuevo Ford Mondale con el exclusivo sistema de protección inteligente y con la última tecnología en motores. Nuevo Ford Mondale Líder Natural Cool Water Fragancia para Hombre de Davidoff Natural Hombre de Don Algodón ¿Eres natural? Natural Hombre de Don Algodón Patrocina Cine 5 Estrellas Natural Hombre de Don Algodón Natural Hombre de Don Algodón ha patrocinado Cine 5 Estrellas Si no eres así Máquina 2000 Lo estabas esperando Patrocina esta película Video con la tanta sucesiónisations de la� modules de Edith Eagle Día Group de Don Algodón Secretos Íntimos